Para vos que te haces la superada y sos terrible, gata cascoteada Una baila cumbia, la otra reggaeton La otra reggaeton Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo, olvida con los manos ya no te damos ese cuento Porque no te tomas algo que te quite eso, busca que te guste para que le roje un beso Baila con el ritmo y no te quita atrás, moviendo tu cuerpo dale cule Tu corazón se te acelera, la presión aumenta y el DJ pone la música pa que tú se me renda Hay que tomar y no vamos a parar ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán La vida es corta, no vamos a parar Échale la pulpa al alcohol Échale la pulpa al alcohol Échale la pulpa al alcohol Una baila cumbia, la otra reggaeton Don, 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 Don